Estaba yo tranquilo navegando por internet, como hago siempre después de una larga jornada estudiantil en mi colegio, ya que yo voy mañana y tarde 3 veces a la semana, pero mi vida no interesa, en eso encontré un canal de nombre Locuendo Epics cuyo trailer de canal era un vídeo explicando su propósito de estar aquí, ya que me da pia que a escribir les mostraré el vídeo para que vean, el propósito de este canal, es para dar un panorama de los mejores loquindos, que han sido hechos con el programa Locuendo. Como ya sabéis, es un sintetizador de voz, y no es una persona, como algunos creen en el 2013. Esta propuesta es para dar un sentido de unión a la comunidad loquendera, que ha pasado grandes cambios desde los primeros loquendos a los del día de hoy. Ya es conocido el Locuendo Fights, pero no existe su contrario, es aquí donde interviene este canal. Conociendo a los mejores loquenderos y sus mejores trabajos, que tengan un alí a los nuevos loquenderos, y no repetir los errores del pasado. Si conoces un buen Locuendo pon los enlaces en la caja de comentarios, serán revisados y posteriormente subidos. El fin último de este vídeo es, quitar la mala fama que sigue teniendo el Locuendo, y transmitir que existen buenos trabajos con este. Comienza una nueva era. Ahí está, un supuesto canal que trata de mejorar la reputación de los loquenderos, subiendo los mejores trabajos de loquenderos famosos, pero esperen, que hace el anticristo allí, cuando él es el menos indicado de estar allí, y no solo él también están otros usuarios que hacen vídeos a su mismo estilo, ya saben putear a lo bestia y sin argumentos o fundamentos que lo respalden o que hagan interesante el vídeo, y lleguen al usuario que mira el vídeo y lo haga reflexionar así como hago yo en mis vídeos crítica, y además el dueño de este canal tiene un concepto muy errado a lo que es en realidad, además que es de aquellos que lo defienden a capa y escudo diciendo que todo aquel que piense que el Locuendo es una voz real es un ignorante, o por Dios no sé cuál de los dos bandos serán más idiotas, además tu propuesta es al pedo, ya que estás mostrando a los más imbéciles para después sea quien sea que mire tu contenido, como vos dijiste lo mire para guiarse, eso solo traerá más niñatos posers que se creerán los pseudo críticos, al tener de influencia a los más idiotas, se nota que sos un fanboy del Locuendo, solo miren la descripción del vídeo, como si fuese un imperio, no digo que el Locuendo sea un imperio, no me tomen como un internet serius busines o como se escriba, el que tome tan en serio el Locuendo es un internet serius busines, y no se confundan, este vídeo lo hago para dar mi opinión de este canal y de paso dar una opinión más objetiva a estos usuarios, primero que nada, el anticristo, ya había hablado de él en mi vídeo de crítica a la vieja generación del Locuendo, él no fue el primero ya lo sé, en mi vídeo dije que él era el primero, pero no es así, ahora clasifiquemoslo como uno de los iniciadores, que trajo una mala doctrina para que sus borregos se puedan basar, luego está Alex tu compa, el mismo caso que el anticristo, solo teniendo en cuenta sus maneras de hacer sus vídeos, insultar a lo bestia, ma, 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 bla. Con esta recopilación de imbéciles en vez de subir un escalón, bajamos 3, este canal se parece a Locuendo Files pero con el contenido adecuado a lo que va el título, y no poniendo cualquier vídeo sea bueno o sea malo, y ojo, yo he visto el canal de Locuendo Files y la verdad la mitad del contenido son vídeos de aquellos que algún pendejo mira para después arderse porque les dijo sus verdades, ejemplo de eso, una crítica a DBZ, diciendo porque no es el mejor anime del universo como afirman sus fans, y luego de subirlo llegan círculo de comentarios de fanboys de DBZ, eso suele pasar en ese canal, o también un vídeo de broma con alto contenido de sarcasmo que es malentendido por el espectador, ejemplo, soy Killer Street y me vengo a vomitar, cagarme y escupirme en los estúpidos maricones y enfermos mentales de los mierdaderos, mierdaleros, metalmierderos, metalferdos, o como carajos se llamen esos putos anormales de mierda que se creen góticos usando ropa negra ajustada maloliente y con pelo largo que les llega hasta la zanja del culo y toda su puta ropa tiene que ser negra y cubrienta y usar calaveras como acto de adoración al diablo carajo, mierda, si tanto les gusta la muerte porque mierda no se pegan, un tiro en los huevos malditos mal nacidos si los veo por la calle no duden en correr porque les voy a meter un cierro en el culo malditas porquerías sernosas vayanse a la concha de su madre malditos mal palidos que fueron violados en su niñez por eso es que gritan como unas torras para recordar cuando los violaban y se montaban orgías, coño que eso si es de maricas, algo así con los mismos resultados del anterior. Creo que con la explicación me desvié un poco del tema, pero así evito disputas en la caja de comentarios, sigamos a lo que va el tema, luego de ver el trailer de su canal comente lo siguiente. Te diré a quienes no debes poner uno el anticristo y todo al que se le asemeje. Y lo que en de los buenos yo diría que... Guerrero diabólico y Arxmaxi. Yo sugerí a los que para mi tienen mayor cabeza para esto, pero luego el me contesto. Por el anticristo 2007 surgió el locuendo, aunque no quiera ponerlo, pero fue el pasado del locuendo, guerrero diabólico y Arxmaxi los tengo ubicados, solo espero terminar la primera etapa del locuendo, rescatar viejos loquendedos. A ver a ver, dices que no lo quieres poner, pero lo colocas por ser un iniciador, no puedes incluir a todos en un libro de historia, y si los incluyes deberías ponerlos como las ovejas negras o como los villanos de la historia. Actualmente he visto loquenderos no muy nuevos que demuestran tener un razonamiento y una opinión más objetiva y con un lenguaje más moderado, o sea sin pasarse de rosca con los insultos, y como vamos nos haremos de mejor recutación, no es necesario un canal recopilativo para dar buena impresión, basta con solo hacer una diferencia de lo que fue el locuendo anteriormente y tal vez consigamos una fama mejor que la que tenemos hasta ahora, un canal recopilativo solo le veo lugar para los nostálgicos del locuendo, que dicen el locuendo ya no es lo de antes como viejo sin ofender claro, próximamente, tal vez haga un video guía para los loquenderos novatos, y así ahorrarnos muchos loquenderos files. Eso fue todo, pronto nos volveremos a ver para mi especial de 200 suscriptores. ¡Gracias!